¡Gracias! ¡Gracias! ¡Corre, Joan! Ahora, el balón era para Joan, no era para Santiago. Hey, con eso es de cortarle a la pelota. Ya la caja, ya la caja! Entonces... ¡Gracias! ¡Vamos, un saludo! ¡Ey, buenísimo! ¡S Monica! Mat stabilization, ¡Gracias! 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 ¡Llevamos 15! ¡Aplausos! 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 ¡Agárrale el balón! ¡Agárrale el balón! ¡Abajo! ¡Bámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a meterlo a tiro libre! Ya se acabó.